Chaluanguino Yo voy con la frente en alta y una sonrisa Voy dejando mi huella de campeones Para que todos sepan quién soy yo Soy Chaluanguino, soy Aymarino Acurimeño de corazón Por donde camino siempre yo voy Con la frente en alta y una sonrisa Voy dejando mi huella de campeones Para que todos sepan quién soy yo Chau, chau, chau Cuando llegamos al verde Dejé mi tierra querida Cuando era joven suelo Dejé mi tierra añorada Con mi mochila en el hombro Llena de recuerdos e ilusiones Yo me fui a enfrentar la vida Con el coraje que manejo Estudié duro, trabajé fuerte Yo luché duro y ahora soy hombre de bien Estudié mucho, trabajé fuerte Yo luché duro y ahora soy hombre de bien Estudié mucho, trabajé fuerte Yo luché duro y ahora soy hombre de bien Estudié mucho, trabajé fuerte Y ahora soy hombre de bien Y ahora soy hombre de bien Yo luché duro y ahora soy hombre de bien